por el grupo. Bien, arrancamos entonces con las preguntas que han ido mandando al grupo, voy a ir, como les digo, en el orden en que las han mandado, la primera pregunta la mandó la Cami, que era la de los animales, que era esa que era enorme la pregunta, más abajo, no se guían por el número, porque como les digo, todos las tienen en distintos números, así que no se guían por el número que dice acá. En la pregunta 24 del examen, nos hablan de los animales, que son organismos heterótropos, eucariotas y multicolulares, y nos dice que la característica que los unifica es su nutrición. Bueno, nos dice que en realidad marquemos lo que no consideramos correcto. Entonces, yo me pongo a leer, ya saben que ahí ustedes tienen marcada la opción A, ¿sí? Pero leamos la opción A, porque no está bien la opción A, no es correcta. Dice, los eumetasobos tienen células especializadas en diferentes funciones que actúan como una unidad regulada y coordinada, es decir, como un tejido. Eso es verdad. De acuerdo a su simetría corporal, se clasifican en animales de simetría radial, como los nidarios, eso es verdad, y animales con simetría bilateral. Eso es verdad. En la primera clasificación que hacemos. Pero después dice, los cuales, refiriéndose a los animales con simetría bilateral, presentan dos ejes, anteroposterior y dorso-ventral. ¿Qué significaba anteroposterior? Que yo en un animal podía trazar un eje anteroposterior y dividirlo en una parte anterior y posterior, y después en una parte ventral y dorsal. Pero lo que está mal es lo que viene a continuación. Que dice, cuya simetría bilateral está dada sobre el eje dorso-ventral. Los animales con simetría bilateral, como nosotros, la simetría está dada por un eje longitudinal, donde la mitad izquierda es aproximadamente una imagen especular de la mitad derecha. No está dada la simetría por un eje dorso-ventral. Por eso es incorrecta la opción A. Estaba mal la última parte, nada más. ¿Se entiende el por qué está incorrecta? Sí, se entiende. Bien. Fíjense que las demás, me decía, por ejemplo, los animales triblásticos pueden agruparse en tres categorías. Por ejemplo, según esté presente o ausente la cavidad corporal, llena de líquido, el celoma, en vaso ellos se clasifican en acelomado, que es verdad, todas las tres capas de tejido están adosadas y no existen. La digestiva, pseudo-celomado, presentan la cavidad entre, perdón, entre el endodermo y el mesodermo, y celomado, los cuales tienen la cavidad dentro del mesodermo. Eso es perfecto. ¿Sí? Después me dice, las dos ramas principales del árbol filogenético de los animales surgen como resultado de procesos de diferenciación temprana en el desarrollo embrionario. La gran diferencia entre estas dos ramas se relaciona con la estructura a partir del blasto. Cuando él, o cerca de él, se desarrolla la boca, se incluyen en los protostomados, es verdad, y cuando él, o cerca de él, se desarrolla el ano, están los deuterostomados. Eso es perfecto. La D también era correcta, porque cuando nosotros vimos las diferencias entre protostomado y deuterostomado, no solamente vimos qué se formaba a partir del blastoporo, sino también su huevo se segmentaba de manera distinta y el celoma se formaba distinto. Entonces, en los protostomados, la segmentación del huevo era en espiral, y el celoma se formaba por partición del mesodermo. Mientras que en el deuterostomado, el huevo se partía en forma radial, y el celoma se formaba por evaginación del intestino primitivo. Entonces, todo lo demás era correcto. Lo que estaba incorrecto, y encima una oración era incorrecta nada más, era la opción A. Por eso la A estaba incorrecta. Acá muchos, que me dijeron después, leyeron, marque cuál considera correcta. Nunca leyeron el no. Entonces marcaron una que era correcta. Entonces, muchos se equivocaron en esta parte de acá, que no leyeron el no considera correcta. Después, bien, esta también, el 90% se equivocó, en esta que vamos a ver ahora, que dice, acá, en la mía es la 3, que nos habla de la nutrición de las bacterias. Estas, estas se confundieron porque es muy, muy de nutrición. Nutrición de procariontes es como bastante heavy, entonces por eso se han confundido. Dice, todos los seres vivos necesitan obtener energía para sus procesos metabólicos y nutrientes para construir sus moléculas estructurales y funcionales. Con respecto al modo de nutrición de los procariotas, es correcto afirmar que Opción A me dice, no se conocen arqueobacterias fotosintéticas, pero el género alobacterium es una lógica que se puede considerar ATP usando la energía de la luz. Cuando ustedes vieron las cianobacterias, yo les dije que las cianobacterias hacen un proceso fotosintético muy parecido a la planta, son fotógrafas oxigénicas. Y también les dije que no se conocen bacterias arqueas que hagan fotosíntesis. Todas las que hacen fotosíntesis son del dominio bacteria, no del dominio arqueo. Pero había como una excepción dentro de las arqueas, que es el género alobacterium, que justamente se le llama alobacterium porque es una bacteria alóxica. Y esa bacteria lo que hace es, usa la luz, pero para formar ATP. No es que hace fotosíntesis, pero usa la luz para sintetizar ATP. Entonces es como una excepción dentro de las arqueas, porque el resto de las arqueas, ninguna se conoce que haga fotosíntesis. Por eso era correcta. Y vamos a analizar la otra, nos dice, los metanógenos son arqueobacterias quimiosintéticas que sintetizan agua a partir de hidrógeno y oxígeno. Ustedes vieron dos grupos de metanógenos, ¿alguien se acuerda cuáles eran? ¿Cuáles eran los dos grupos de metanógenos que vieron? O bacterias metanogénicas. Bueno, había dos grupos de metanógenos. Un grupo era los que hacían, obtenían metano a partir de ácido acético, que se llamaba acetoplástica, y otra era la que lo hacía por reducción del dióxido de carbono. Entonces, cuando me habla de que los metanógenos son arqueobacterias quimiosintéticas que sintetizan agua, hasta ahí yo podría decir que son los metanógenos que hacen la reducción del dióxido de carbono, que cuando formaban metano, también formaban agua. Pero ¿por qué no podría ser correcta? Porque esos, lo que hacían era unir, o a partir, de hidrógeno y dióxido de carbono, no oxígeno. Entonces, dentro de los metanógenos, directamente los que usaban el ácido acético, no obtenían agua. O sea que esos los podríamos descartar. Y los que obtenían agua, que eran los que hacían una reducción del dióxido de carbono, usaban hidrógeno y dióxido de carbono, no hidrógeno y oxígeno. Entonces, por eso, la B era incorrecta. Después la C me dice, las cianobacterias son autótrofos que realizan fotosíntesis oxigénicas, eso es verdad, utilizan pigmentos como la clorofila A, eso es verdad, y bacterioclorofila. La bacterioclorofila es un pigmento que estaba en las bacterias que hacen fotosíntesis anoxigénicas. En las cianobacterias yo encontraba clorofila A y ficodilina, no bacterioclorofila. Y la B me dice, las bacterias verdes del azufre son fotótrofas obligadas y anaerobias estrictas, eso es real, como por ejemplo, el género rhodoseudomonas. Eso es lo que está mal. Porque es verdad que las bacterias verdes del azufre son anaerobias estrictas y son fotótrofas obligadas, pero el ejemplo o el género que ustedes veían dentro de las bacterias verdes del azufre era el género clorobium. Las rhodoseudomonas son bacterias púrpuras, no sulfúrias. No son bacterias verdes del azufre. Lo único que tenía mal la opción de, era la parte del género, que no es el género rhodoseudomonas, el que forma parte de las bacterias verdes del azufre. ¿Se entiende? ¿Por qué era incorrecta esa? Sí, sí, se entiende. Vamos con la de los micoplasmas, que también me la preguntaron. Micoplasmas, acá está. Bien. Vamos con la de los micoplasmas. Los micoplasmas han sido clasificados en el filo firmicutes y pertenecen a la clase molicutes. Marque la opción que considere correcta respecto a estas bacterias. Sus membranas son más estables que otras, ya que poseen esteroles al igual que las células eucariotas. Eso es verdad. Nosotros les contamos que la membrana plasmática del micoplasma tiene esteroles y el resto de las bacterias no. O sea que el micoplasma era una excepción por su membrana y era una excepción por su pared. Por su membrana, porque tiene esteroles, cuando el resto de las bacterias no lo tienen. Y por su pared, porque no tiene pared. Por lo tanto, la A es correcta. Después la B me dice, y acá creo que esta fue la que confundió. Se caracterizan por carecer de pared, de verdad, pudiendo sobrevivir habitando ambientes de alta osmolaridad, para reducir el riesgo de shock osmótico. Es verdad. Y son gran positivas como Clostridium, Lactobacillus y Streptococcus. Es verdad que Clostridium, Lactobacillus y Streptococcus son gran positivas. Eso es real. Y es real que pertenecen al mismo filo que los micoplasmas. Y ahora, escuchen bien y abran los ojos y anoten lo grande. Para la Facultad de Medicina, para la Facultad de Medicina, los micoplasmas no se tiñen. Entonces no son ni gran positivos, ni gran negativos. No se tiñen. Pero para la Facultad. ¿Está? Porque muchos me dijeron, y bueno, pero pertenecía al filofilmicutes, también es gran positivo. Pero la Facultad no lo considera así. La Facultad dice, sí, está bien. Pertenece al mismo grupo que todo es gran positivo. Pero para nosotros no se tiñen. Entonces no es ni gran positiva, ni gran negativa. No se tiñen. Entonces por eso, era incorrecta la B también. Después, la C nos dice, un ejemplo de este grupo es micoplasma tuberculosis, que produce una patología que suele atacar los pulmones, pero puede también dañar otras partes del cuerpo. ¿Cómo se llamaba la tuberculosis? La bacteria de la tuberculosis. ¿Mico? ¿Mico bacterium? No micoplasma. El micoplasma que ustedes vieron, era micoplasma neumoniae. Causante de la neumonía autítica. Y acá estamos hablando de micobacterium tuberculosis. Causante, se llamaba estilo de Koch también, porque es el causante de la tuberculosis. Y el último, dice, contiene un pequeño genoma que facilita su biosíntesis y permite realizar con facilidad distintos cultivos in vitro. Todo lo contrario. Como su genoma es tan pequeño, es muy difícil con los micoplasmas hacer cultivos in vitro. Porque el genoma es muy pequeñito. Entonces por eso también era incorrecta esa pregunta. Bien. Dani, una duda. Lo que quieras. Más allá de que no sean gran positivas, en realidad, más allá de que no se tiñan, yo tenía notado que se clasifican como gran positivas. ¿Está bien eso? Sí y no. Para la facultad está mal. Ahora, ¿está mal? No. Pero para la facultad sí. Es decir. Bien, lo anoto. La facultad, hay cosas que toma mal, que pregunta mal, que enseña con error. Porque está mal. O sea, les va a pasar a lo largo de estas unidades que van a ver cosas que si ustedes buscan en internet otras bibliografías, está mal. Pero la facultad lo pregunta así. Entonces, para la facultad no tiene gran. No es ni gran positiva ni gran negativa. Ahora, si vos te pones a buscar en otras bibliografías, no opinan lo mismo las otras bibliografías. Pero para la facultad de ciencias médicas, como no se tiñe, no tiene ningún gran. Entonces vos preguntás, ¿qué grame? No, no se tiñe. Por más... O sea, está lo que está bien y lo que dice la facultad de ciencias médicas. Exactamente. Y te va a pasar con esto, y te va a pasar con un montón de cosas a lo largo de la unidad. De las unidades van a encontrar cosas que están mal, y que si ustedes van y buscan en internet, están mal. Y vos lo pones así. Igual, había en otras que tampoco se teñían, pero sí se clasifican en algunos... El treponema. El treponema... Bueno, pero este no. Este dicen que no. O sea, ellos eligen cuál sí y cuál no. El micoplasma, no. El micoplasma, dicen que directamente no se tiñe. Por más que esté con todas bacterias gran positivas, no se tiñe. Como les digo, chicos, a lo largo... Es más, les va a pasar que, por ejemplo, Curti es muy viejo, la edición que usan es muy vieja, y en cada capítulo de Curti, por ahí dicen cosas distintas. Y vos dirás, ¿cómo? ¿Tiene el mismo libro? Pero, bueno, eso es porque cada capítulo lo escriben personas distintas, y entonces por ahí hay uno que opina una cosa, y hay otra que opina otra. Y vos decís, ¿cómo? Sí, puede pasar. Entonces, muchas de las cosas que van a ver, y más, ya les vamos a ir diciendo, para la Facultad de Ciencias Médicas están bien, y después si van y los buscan en otro lugar, lo van a encontrar que está mal eso. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo donde estudié, que estudié microbiología, no coincide con esto. ¿Se entiende? Pero para la Facultad de Ciencias Médicas, sí. Micoplasma no tiene pared, no se tiñe de ningún gramo. Listo. ¿Pertenezca donde pertenezca? ¿Y Mycobacterium? Y bueno, lo que pasa con Mycobacterium, es que si vos te fijás, en el cuadrito del final, creo que ustedes tienen a Mycobacterium, al estilo de Koch, creo que tienen como, creo que es el único Mycobacterium, ella estaba fijándome en el cuadrillo. No me acuerdo cuál era el otro, pero hay dos. Eso es lo que me estaba citando ahora, porque no me acuerdo el otro Mycobacterium, que les pregunta de... La lepra. Que prae, bien. Bueno, eso es lo que pasa, que hay muchas, muchas excepciones, que la Facultad, como vos me decías recién, Fran, hay algunas que la Facultad coincidera, y otras que la Facultad no coincidera. Entonces, por ejemplo, la del teraponema, ¿te acordás que la otra vez, creo que vos mandaste, o el Lucas mandó la pregunta de teraponema, ¿te acordás? Que la habían preguntado en un ingreso. ¿Vos la mandaste o la...? No me acuerdo. Bueno, fijate. No, no me acuerdo, pero la vimos. ¿Te acordás, Cami, que yo te pregunté después a vos cuál era, porque no me acuerdo quién la había mandado? No me acuerdo quién fue que la mandó. Pero bueno, por ejemplo, con teraponema, pasa que ellos también, o sea, no se tiñe a teraponema tampoco, pero sin embargo ellos sí la clasifican, de hecho había una pregunta con teraponema en un ingreso, y con teraponema habían dicho lo mismo, o sea, lo preguntaban como que no se teñía, pero después sí lo consideraban como gram. Claro, el tema es para saber, para estudiarlo, porque no se tiñen, pero algunas las clasifican y otras no. Por eso te digo, por eso te hago la aclaración. A teraponema te dice que no se tiñen con la coloración gram, igual que micoplasma. Micoplasma no le dan ningún tipo de gram. O sea, micoplasma no está lo grande que no le dan ningún tipo de gram. O sea, a micoplasma no le tenés que poner ningún gram. Ni gram positivo ni gram negativo. A micobacterium, que es lo que vos me estás preguntando, si vos te ponés a fijar en el último cuadrito, que eso es algo que iba a aclarar y después me terminé olvidando, si vos te fijás en el último cuadro del cuadernillo, por ejemplo te dice, micobacterium tuberculosis, vacilo clasificado como gram positivo. Micobacterium leprae, vacilo clasificado como gram positivo. O sea, que vos a esos micobacterium los tenés que considerar gram positivo. A pesar de que si vos te fijás en el cuadro de más arriba del cuadernillo, ya te digo de qué página de Reino Món era, en la página 7 que tenías el cuadrito ese que estaba en los proteobacterios, el grupo Bacillus clostridium, si vos te fijás donde dice micobacterium tuberculosis te dice que la pared es muy gruesa y puede ser gram positivo o gram negativo, aunque regularmente se los considera gram positivo. Tal cual lo dice el libro, no es que esto lo tipiamos nosotras para confundirlo. Se dice, la pared es muy gruesa y difiere de otros organismos, gram positivo y gram negativo, aunque regularmente se los coincide de gram positivo. O sea, el micobacterium te dice, bueno, mirá, la realidad es que la pared no se parece a mucho, pero lo consideramos gram positivo. Entonces, a micoplasma no le pones ningún gram, porque no tiene. Y a micobacterium lo consideras gram positivo. Que es lo que pide la facultad. Bien, se entiende. Bien, perfecto. Estoy viendo el orden que me preguntaron, ah, la Juli me preguntó por la de las amebas y esa también. Dani, perdón, perdón que sea tan repetitiva. Entonces, treponema, gram negativo y micoplasma no tiene gram, aunque sea gram positivo. Gram y micobacterium, que es la que preguntó puntualmente, el FRAN. Es gram positivo. Es gram positivo. Y vos te fijas en el cuadrito final de la unidad, porque básicamente te tenés que basar en eso, te la coincidiera gram positiva a las micobacterium. Así que, ustedes estudienlas como gram positiva, porque es lo que la facultad te está pidiendo. Y treponema te dice, no se tiñe con el gram, pero es gram negativa. Un poco de lo mismo que estábamos hablando recién. ¿Está? Entonces, ojo con estas tres cosas. Para redondear y para que lo anoten todo. Micoplasma, no se tiñe, no le pongo gram, no tiene. Treponema, no se tiñe, pero lo coincideran gram negativo. Y micobacterium, que es lo que preguntó el FRAN más temprano, gram positivo. ¿Sería micobacterium así en general? Las dos bacterium que ustedes se tienen que estudiar que son la leprae y la tuberculose. Bueno. Las dos son gran positiva. Dani, ahí lo mandé al grupo. Creo que sería así y si no corregime. A ver, pará. Muy bien, perfecto, ahí está. Perfecto. Bien. Bien. Después, ah, voy a primero analizar las preguntas del examen y después veo las dudas, las otras que me han preguntado sobre el reino y sobre otras más. La Juli me preguntó por la pregunta de las amebas. Bueno, esa pregunta también los confundió el apunte de clases, me parece. Esperen que ya les digo qué pregunta era, así la vemos. Acá. En mí es la pregunta 18, pero puede tener otra en ustedes. Dice, las amebas son organismos unicelulares heterótrofos que están incluidos en el clado amebozoa. Con respecto a ellos, indique la correcta. O sea, en pseudópodos filiformes. ¿Cómo eran los pseudópodos de las amebas? Lobulados. Muy bien. O sea que ya la descarta. No tiene cubierta ni pared por fuera de la membrana. Y acá. No, no. Son amebas, pero pueden tener una teca, son lo que decía el cuadrillo, por eso yo también la dudé. Exactamente. Exactamente. ¿A qué se refiere con cubierta teca? ¿Qué es teca? Y lo que pasa es que es más bien la estructura lo que cambia. Porque, por ejemplo, te dice que a veces puede ser filicia cuando te habla, a ver, si vos te fijás en el cuadernillo, el cuadernillo directamente te dice no posee ni cubierta ni pared, punto, se acabó. nada más. Ahora, si vos te fijás en el apunte de clase que nosotros tenemos, te dice que no posee pared, que eso es verdad, ninguna tiene pared, pero te aclara que puede tener una teca protectora que a veces puede ser silicia. Lo que hace referencia es que una teca es como una estructura externa que es dura y que puede proteger a algunos protistas. A algunos. Eso es una teca. Pero les repito, la realidad es que ninguno tiene ni cubierta ni pared y solo algunos pueden llegar a tener, como les dice el cuadernillo, esa teca que los cubre. Pero solo algunos, en general, ninguno tiene ni cubierta ni pared. En general, ninguno tiene nada básico. ¿Sí? Después la C también estaba sumamente incorrecta porque me dice los del género entamoeba son de vida libre y entamoeba ¿cómo era? Parásita o son parásitos. Muy bien, es un parásito, es parasitaria. La que era de vida libre era acantamoeba. Y después, la entamoeba histolítica dice genera enfermedades en el sistema nervioso central que dañaba la entamoeba histolítica. El intestino. Muy bien, es decir, producía lo que se llamaba la disentería ameliana. Es de esta diarrea que tiene sangre, que tiene pus, que tiene moco, afecta las paredes del intestino produciendo úlcera. Eso es lo que producía la entamoeba histolítica. Después, esperen que la última, la Nicole mandó acá unas preguntas. que no me acuerdo. Ah, bueno, la primera que mandaste, Nicole, ya la contestamos que fue la de la CAMI. La segunda. Creo que hay tres que ya están respuestas. Sí, la uno, la dos y la última que mandaste ya están respondidas. Vamos con la que dice la enfermedad de Chaga. Esa es la única que... Ah, y la de las bacterias que pueden presentar apéndices. A ver, vamos con estas dos que son las que no están respondidas. La del ergotismo también me la pusiste ahí en el grupo. Dice, el ergotismo es una enfermedad que se caracteriza por producir alucinaciones, demencia temporal, espasmos nerviosos, parálisis y gangrenia. Se puede afirmar que es una enfermedad causada por vacilus que al esporular produce esporas que libera una toxina. ¿Quién causaba el ergotismo? Claviceps púrpura. Muy bien, Claviceps púrpura, que es un hongo. Es una enfermedad de origen alimentario. ¿Cómo contraía yo el ergotismo? Por el trigo, creo que era el... o el centeno, no, el centeno. Harina de centeno contaminada, perfecto, entonces es de origen alimentario. Es una enfermedad producida por la bacteria, la bicepurpúrea, al consumir harina de centeno, no es una bacteria, es un hongo. Pertenece al reino fungi. Y la última es una enfermedad causada por un protozoario al consumir agua contaminada. Claramente esa era la opción bolazo, como decimos siempre. la mayoría marcó la C porque nunca leyó la palabra bacteria. Entonces, en la mayoría de las personas, sí, pero es que no solamente vos, a nosotras nos encanta ver en preguntas así que son como claves cuál marcaron, porque sabemos que se equivocan en esto. Entonces decimos, esta van a caer, y la mayoría se equivocan, porque lees como de corrido, de clavice, harina de centeno, vamos. Y es así, pero no solamente les pasa a ustedes, a todos les pasa, ¿entienden? La mayoría de las personas se equivocaron en esta por eso y marcaron esta como incorrecta. A ver, después me preguntaste la de las bacterias y la de, pará, no me acuerdo, una era la de las bacterias, no, la del micoplasma ya está, esta me preguntaste, la de las bacterias que presentan apéndices. Dice, las bacterias pueden presentar apéndices en sus células, uno de ellos son los flagelos bacterianos que permiten la motilidad de las células. Con respecto a ellos marque la opción que considere correcta. Los flagelos polares se encuentran en los extremos de las células y pueden moverse de forma reversible o unidireccional. Como por ejemplo vemos en el movimiento de las bacterias del género B. ¿Qué tiene de incorrecto eso? ¿Cómo se movían? A ver si se acuerdan. Se deslizaban en superficies sólidas. No tenían de este tipo de flagelos. Hacían un deslizamiento en superficies sólidas del género. Todo lo demás está bien. Es decir, los flagelos polares se encuentran en los extremos, pueden moverse en forma unidireccional o para un lado y para el otro y ser reversible. Todo eso está bien. Lo que está mal es la última parte de la oración. Después la B me dice, los flagelos polares unidireccionales al rotar en un sentido forman un penacho que impulsa a la célula en la dirección de su eje y cuando giran en el sentido contrario no se coordinan y la célula cambia de dirección. A ver. Eso es verdad. Va, yo marqué eso para mí. Ah, no, pero es que te pide el incorrecto, ¿no? No, te pide la correcta. Esto está mal porque lo que hacía esto eran los flagelos perítricos, los que estaban dispersos por toda la membrana, no los flagelos polares. El flagelo polar es el que estaba en un extremo nada más. Lo que hace, esta descripción de tal cual, de que forman un penacho que impulsa la célula y cuando giran en sentido contrario no se coordina ni cambia de dirección, eso es tal cual de los flagelos perítricos, los que están dispersos o distribuidos por toda la membrana, no los flagelos polares. Eso es lo que estaba incorrecto. El flagelo polar es el que estaba en un extremo nada más. Entonces, o giraba en un sentido o giraba en los dos. Eso es lo incorrecto en la opción B. Porque, ¿qué pasa? Acuérdense que los flagelos perítricos estaban dispersos en toda la membrana de la bacteria. No estaban en una punta nada más. Entonces, es lo que dice ahí, cuando las células, cuando los flagelos no se coordinaban, las rotaban a las células, las daban vueltas y las hacían cambiar de dirección. El flagelo polar estaba en un extremo que pasaba. Cuando giraba en un sentido, la bacteria iba en una dirección. Había algunos que solo tenían eso. Y había otros que tienen flagelos polares que cuando gira en un sentido, la bacteria va para allá. Y cuando el flagelo gira en sentido contrario, la bacteria se iba para el otro lado. Pero eso eran los flagelos polares. Los flagelos perítricos son los que les pasaba esto que dice la opción B. Después dice, los flagelos son menos numerosos y más largos que la fimbria y no permiten la adherencia sino el movimiento natatorio. Tal cual. La fimbria te permitía la adherencia y el flagelo te permite el movimiento. Y las fimbrias, acuérdense que eran más cortas, eran más bien como pelitos cortitos las fimbrias. Y obviamente las fimbrias eran más abundantes que los flagelos. Y la D dice, los flagelos son estructuras filamentosas proteicas que cuentan con un cuerpo basal incluido la membrana plasmática que amarra el flagelo, ahí vamos, joda, compuesto por anillos M, S, P y L en las bacterias gran positivas. Si vuelven a la unidad de mónera y se fijan en la parte de los flagelos, nosotros hacíamos una distinción del cuerpo basal los anillos que formaban a la gran positiva de la gran negativa. La gran positiva solamente tenía anillo M y anillo P. la gran negativa es la que tenía anillo M, S, P y L. Entonces, por eso la opción D era incorrecta. Si ustedes se fijan en el cuadernillo del reino mónera donde está la parte como les digo de la formación del flagelo que les habla del cuerpo basal de ese flagelo, ahí les mostraba en una imagen con colores como era el cuerpo basal de una gran positiva y de una gran negativa y les decía que la gran positiva tenía M y P y que la gran negativa tenía M, S, P y L. Que básicamente la imagen que ustedes tenían era de una gran negativa porque tenía anillo M, S, P y L. O sea, tenía los cuatro anillos. Eso es lo que estaba incorrecto en esta opción. ¿Se entiende, chico? Sí, Dani, gracias. Esa parte de gran positiva me confundió. Ah, viste. Bueno, igual eso si podés andate a la unidad del reino mónera y pizate y revisá lo que te digo porque vas a encontrar la imagen donde están los anillos y en la de gran negativa te dice M, S, P y L. Te muestra todos los anillos que forman parte del cuerpo basal. Bien, me preguntaste la última por la de la enfermedad de Chagas. Esa es la última que tengo que me has preguntado. Perdón, ya que estabas ahí, viste que decía taxis y quimiotaxis, yo también ahí la dudé porque creo que la quimiotaxis también es como un tipo de taxis. Pero para una sustancia química también nada más. No sé, supongamos que esa bacteria tiene para una quimiotaxis a una determinada sustancia química no sé, azufre, entonces eso es una quimiotaxis. En este caso no tenía taxis hacia una sustancia química. ¿Se entiende? Sí, sí. Que no era un tipo de química. Perdón, si en vez de ponerme el campo magnético me hubiese puesto como decimos lo de la azufre ahí podría haber marcado cualquiera de los dos. Y no te hubiéramos puesto taxis y quimiotaxis. Pero sí, cuando es con una sustancia química se llamaría quimiotaxis. Bien, entiendo, gracias. Bien, vamos con la de la vinchuca por entrar más abajo, la del mal de Chagas. Acá. La enfermedad de Chagas es causada por el tripanosoma cruzi. De las siguientes afirmaciones indique aquella que considere correcta. El agente causal de esta enfermedad posee dos flagelos de la misma forma que el parásito Leishmania pero a diferencia de él no posee membrana ondulatoria. ¿Qué está incorrecto ahí? Porque me piden lo correcto. ¿Qué está incorrecto ahí? Para mí es lo de los dos flagelos pero no estoy tan segura. Los dos tienen flagelos y los dos tienen dos flagelos. No hay una diferencia por eso entre Leishmania y tripanosoma. Es más, ellos que pertenecen a la parte de los inetoplastidos se caracterizan porque uno de los flagelos hace una forma de la membrana como ondulatoria y el otro flagelo se ve. Es como si le viéramos una colita. Pero no es una diferencia entre Leishmania y tripanosoma eso. De hecho cuando uno ve en una imagen así es muy difícil distinguir si es Leishmania o tripanosoma porque son bastante parecidos. Después la B me decía las lesiones de la forma crónica afectan fundamentalmente los riñones y el corazón. ¿Qué afectaba el Chagas? Creo que el hígado. ¿El corazón? ¿Qué más? Muy bien. Sistema nervioso. Hepatomegalia y el sistema nervioso. El sistema nervioso central. Muy bien, no afecta los riñones. La C me dice tiene una mitocondria grande que abarca casi toda la célula con una gran cantidad de ADN y proteína. Esa mitocondria que parecía un intestino gigante porque estaba en todo el individuo. Y la D dice existen cuatro especies diferentes de vinchuca que son vectores de la enfermedad y esas eran muy parecidos los nombres. De hecho, yo cuando lo leí lo tuve que leer dos veces también porque triatoma infestan está bien, pantrónquilus megistus está bien, pero las otras dos tenían los nombres de dos vueltas. Se llama triatoma de inmediata y ronnius prolixus. Por eso era incorrecta la D. Porque los nombres de las vinchucas estaban al revés. Eso es lo que tenía de incorrecta. ¿Está? Yo cuando la leí la primera vez la leí y la leí igual la leí como correcta y después cuando la leí dije no, no me suena ronnius de inmediata algo está mal y ahí me di cuenta que estaban cambiados los órdenes. El orden de los nombres de las vinchucas. ¿Me repetís cómo es el correcto? Perdón. Triatoma infestans está bien. Después se llama triatoma de inmediata ronnius prolixus y pantrónquilus megistus. Gracias. Claro Belu en este caso si el orden sí alteró el producto básicamente acá no se cumplieron las reglas acá sí se alteró y por eso se confundieron. Bien de las preguntas del examen no encuentro ninguna más voy a empezar a ver las otras dudas que me han pedido por ejemplo vos Cami me preguntaste el tema de las hendiduras farincio-branqueales conseguí una foto para que vean esperen que esto es compartir esto para que entiendas un poquito porque es una estructura embrionaria y es muy difícil decir chicos es una abertura y como bueno y bueno voy a mostrarles una foto como para que vean en realidad conseguí dos a ver si si se pueden ver ah por ahí para voy a hacerlo al revés las voy a pegar las dos así no perdemos tiempo las voy a pegar las dos así las vemos y de paso porque hay varios que tienen también la 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 duda de que es una hendidura farincio-branqueal como ya saben es una característica de los cordados de hecho bueno les voy contando mientras voy haciéndolo de la imagen las hendiduras farincio-branqueales son básicamente hendiduras que se encuentran en el embrión de los cordados y esas hendiduras lo que hacen es depende del animal pero por ejemplo en los animales que de grande o de post embrionario siguen teniendo una respiración branquial esas hendiduras sirven en el proceso respiratorio obviamente en nosotros los humanos eso directamente todo se transforma y nos siguen en el estado adulto pero por ejemplo en los peseos o en las lampreas esas estructuras en el estado adulto continúan entonces se les llama farincio-branqueales porque son estructuras que se encuentran a la altura de la faringe por más que todavía no está desarrollada esa estructura como tal pero separa lo que se llaman arcos branquiales ahora se los muestro para que entiendan pero para que entiendan a lo que me refiero y de paso vos Cami que me habías preguntado te muestro la foto a ver si ahí te queda un poquito más claro ¿están viendo la imagen? sí se ve bueno esta cosa arrugada que parece que está acá es un embrión es decir en la parte craneal del embrión aparecen esto que tienen acá señalado se llaman arcos branquiales la hendidura branquial es esa línea que tienen ahí esa hendidura de acá eso es una hendidura farincio-branquial mira eso que tienen ahí están aparte como les dije craneal básicamente parte cabeza-cuello más o menos y lo que hace la hendidura farincio-branquial es por fuera separar a esto que se llaman arcos branquiales acá fíjense acá está el embrión y durante el desarrollo embrionario miren acá les han puesto hasta los nombres de los arcos arco mandibular arco yoide bueno acá están los arcos esas hendiduras que hay en el medio esos agujeros que hay en el medio se llaman hendiduras farincio-branquiales y como les dije permanecen en nosotros en el estado solamente embrionario y después se van transformando de hecho de cada uno de estos arcos branquiales que ven ahí se transforman o se forman distintas estructuras en los animales que tienen por ejemplo en las lampreas estas hendiduras persisten y en los peces que son por ejemplo animales que tienen branquia o aparato branquial las hendiduras siguen cumpliendo ese mismo efecto que es el intercambio respiratorio también hay algunos peces que han modificado algunas de estas hendiduras y también le sirven para la alimentación pero en nosotros desaparecen por completo apenas avanza un poco más el desarrollo embrionario porque esto aparece más o menos cuarta, quinta semana entonces después de eso desaparece pero como para que se dieran una idea a qué nos referíamos con las hendiduras farincio-branquiales ¿entendió Cami? ¿un poquito más? Sí se entendió esta imagen la puedes pasar al grupo por favor sí, sí se la paso bien voy a las otras preguntas que me hicieron me preguntaron ah la Lourdes ah vos Cami me preguntaste si la contracción muscular entra en el ingreso les digo ni ni sí ni no porque la realidad es que la facultad hace unos años sacó el proceso de contracción completo pero hay cosas del proceso que pregunta entonces es como que lo saca pero hay cosas que siguen preguntando por ejemplo esto de que necesitas el calcio de las funciones de la troponina y la tropomiocina esto de que la actina se va deslizando sobre la miocina estas cosas las sigue preguntando por más que el proceso en sí lo haya sacado entonces nosotros siempre le decimos como esta facultad es todos los tiempos es como que te sorprende bueno estudiense lo que nosotros les hemos dado que es lo que hemos explicado en clase fíjense que les explicamos lo básico de la contracción es decir bueno la actina se desliza sobre la miocina se aporta el sarcómero actina filamentos delgados miocina filamentos gruesos troponina y tropomiocina me regulan el proceso de la contracción calcio fundamental bueno estudiense lo que nosotros le dimos en clase que es lo básico nada más porque supuestamente la facultad había sacado el tema de la contracción pero como nosotros dudamos de todo por eso es que aunque sea esta parte básica te la dimos Belu dime ¿qué me querías preguntar? yo tenía una pregunta sobre ya que estás hablando de los músculos y eso ¿qué pasa cuando por ejemplo dicen que tenés uno en los músculos y que hay que hacerte masajes y todo el tema? es la acumulación de ácido láctico en el músculo entonces el músculo queda duro ¿sí? eso depende del tipo de nudo que le dame ¿no? pero generalmente es eso acá la Lourdes me había preguntado ya que estamos hablando de esto de si siempre los filamentos delgados son los de actina y los gruesos de miocina sí siempre el filamento grueso es el de miocina y el delgado de actina después me preguntaste del proteoglucano con droidin sulfato es una sustancia que está en la matriz del tejido cartilaginoso nada más que ahí que le da esa consistencia de rígido pero elástico o sea duro pero elástico es una sustancia típica del cartílago después me preguntaste la actina y la miocina son los que forman la miofibrilla es decir la miofibrilla que está formando el músculo está formado por actina y miocina que hacen esto se deslizan se relajan se contraen se relajan eso hacen la actina y la miocina y cuando digo lecho o cuando dice el apunte lecho vascular hace referencia a un conjunto de vasos sanguíneos generalmente tendría que leer la oración bien que dice pero cuando vos hablas de un lecho vascular generalmente hablas de un un lugar donde hay vasos sanguíneos acumulados a eso se refiere con lecho vascular después me preguntaste espérame un minuto que se me trabo todo no solamente la computadora ah me preguntaste por esta inauguración de lecho vascular dice es del especializado diposo blanco y pardo dice características contiene dipositos almacenan líquidos forma de gotas de grasa dentro del citoplasma nutrientes de reserva e íntimas relaciones con un rico lecho vascular bien volveme a leer la última parte por favor porque en forma de gotas de grasa dentro del citoplasma con nutrientes de reserva e íntimas relaciones con un rico lecho vascular claro que está relacionado con vasos sanguíneos eso significa que encontrás vasos sanguíneos en ese tejido o en esa estructura de la que estoy hablando siempre que diga vascular o lecho vascular le hace referencia a vasos sanguíneos pueden ser capilares venas arterias pero a eso hace referencia al lecho vascular y lo último que me preguntaste que ahí leí porque no lo encontraba me preguntaste lo de la evolución de los sistemas de sostén eso está en animalia o no no está acá en la unidad que terminamos ayer en la máquina 19 está en tejidos verdad bueno respecto a eso lo que te habla ahí nosotros les dijimos a ustedes que nosotros tenemos un endoesqueleto óseo es decir que nuestro esqueleto es interno y tiene huesos pero no todos los animales tienen el mismo tipo de esqueleto básicamente es decir por ejemplo hay algunos animales que tienen lo que se llama un esqueleto hidrostático porque generalmente o tienen líquido en el primero hay algunos animales que tienen exoesqueleto que el esqueleto es externo y hay otros animales que tenemos endoesqueleto y el esqueleto es interno como en nosotros entonces en esa en ese recuadrito que ustedes tenían es un poco como que les hablaba de los otros tipos de esqueletos que podían existir entonces por ejemplo se habla de que algunos invertebrados tienen lo que se llama un esqueleto hidrostático es decir hay como un material gelatinoso entre el ectodermo y el mesodermo ¿sí? entonces tienen un esqueleto de tipo hidrostático después por ejemplo te hablaba de que los bivalvos y los equinodermos también tenían este tipo de esqueleto otros tienen exoesqueleto es decir el esqueleto es externo no interno como en nosotros por ejemplo en los moluscos y en los artrópodos tienen un exoesqueleto básicamente lo que te estaba explicando acá otros animales por ejemplo nosotros y los equinodermos tenemos endoesqueleto en nuestro caso es un endoesqueleto óseo entonces lo que te explicaba era básicamente algunos otros tipos de esqueletos que pueden existir porque no todos los animales tienen un endoesqueleto y de hecho por ejemplo no solamente que en algunos tienen un exoesqueleto sino que hay otros que por ejemplo tienen una estructura de esqueleto hidrostático porque el esqueleto por ejemplo tiene entre el ectodermo y el mesodermo encontrarás material gelatinoso entonces eso hace que al esqueleto se le denomina hidrostático que no sea un esqueleto óseo como el que tenemos nosotros eso es lo que te explican ahí en lo de la evolución de los sistemas de sostén bien espero que no quedaron más dudas ah la Cami me preguntó que qué significaba en el reino animalia que dependa directa o indirectamente de los autótrofos fotosintéticos bien qué significa esto los animales algunos dependen directamente de los vegetales como son los herbívoros entonces ahí sería una dependencia directa y hay otros animales que son carnívoros pero se comen los herbívoros entonces indirectamente también dependen de los vegetales ¿se entiende? es decir cuando yo hablo que depende directamente que se alimenta de ese animal en cambio yo hablo de ese vegetal perdón porque te habla de autótrofos fotosintéticos en cambio si yo te hablo de que depende indirectamente por ejemplo un animal carnívoro que se tiene que comer a un animal herbívoro necesita que el herbívoro se alimente para él poder comérselo como en la cadena entonces indirectamente también dependen de los autótrofos o de las plantas ¿a eso hacía referencia? dime ¿y por ejemplo un carnívoro que se come a otro carnívoro también depende indirectamente? y lo que pasa es que ese carnívoro se va a alimentar de un herbívoro y ese herbívoro se alimentó de pasto siempre hay algún carnívoro que se alimenta de un herbívoro en el nivel de la cadena que esté porque por ejemplo si fuera un león que se alimenta de una hiena por ejemplo que la hiena no se alimenta de plantas sino de otros animales por eso pero esos animales de los que se alimenta probablemente se alimenten de plantas porque si ustedes se acuerdan en la cadena yo tengo el autótrofo el animal herbívoro que se come las plantas un carnívoro otro carnívoro si yo hablo por ejemplo del carnívoro que se alimenta del herbívoro y bueno claramente depende de la planta porque necesita que su herbívoro se alimente si yo hablo del herbívoro depende directamente de las plantas pero si hablo del último carnívoro necesita de otro carnívoro y ese carnívoro necesita de otro herbívoro o sea que directa o indirectamente igual necesita de las plantas porque siempre hay un nivel anterior a ello que se van a alimentar de plantas entonces por eso directa o indirectamente el que las necesita directamente es el herbívoro el animal herbívoro el resto de los carnívoros dependen indirectamente de las plantas bien de nada Belu creo que acá no me preguntaron nada más ahí estaba revisando el el chat dime en el caso de un carnívoro que o por ejemplo un humano que saltea la cadena y no se alimenta que no se alimenta de un herbívoro y se alimenta directamente de una planta ¿sería un consumidor primario? claro totalmente sí por eso está todo esto de que nosotros somos omnívoros y en realidad está mal porque en la naturaleza hay cadenas y las cadenas hay que respetarlas y no entendí eso que dijo el france me hizo que yo como no como carne no estoy en el lugar del consumidor secundario no soy un carnívoro estoy en el lugar del consumidor primario porque como vegetales ¿entendés? entonces como dependo directamente del herbívoro porque no me como lo que nosotros estudiamos es que el herbívoro es consumidor primario y el carnívoro es consumidor secundario y así entonces los humanos que cambian cambiamos de nivel en la cadena entonces Dani podríamos hacer una objeción el día del examen que nos digan que el ser humano es consumidor secundario y yo diga no porque soy herbívora soy vegetariana o vegana y bueno y eso mucho de las cuando los los que están en contra del vegetarianismo o veganismo fundamentando que los humanos somos omnívoros por naturaleza de que el humano que existen en la naturaleza las cadenas y que no hay que romperlas porque hay un desequilibrio bueno esos son los fundamentos que defienden los que están en contra del vegetarianismo o del veganismo diciendo que se rompen cadenas ¿está? que hay cadenas que se cortan y que están hechas en la naturaleza de esa manera y que gracias a esas alteraciones en la cadena se altera el ecosistema ¿me entienden? los que defienden los que están en contra del vegetarianismo o del veganismo sostienen eso pero claramente no es y si se altera lo alteran los otros de otras maneras así que bueno es la realidad pero si cambias de lugar pasas a ser un consumidor primario porque comes vegetales claro ¿sí? el Rodri y yo estamos en el en el estamos en el mismo lugar que una vaca es terrible la comparación pero bueno ¿qué le vamos a hacer? bueno muchachos felices vacaciones descansen feliz receso y nos vemos a la vuelta chau chau gracias Dani nos vemos chau chau gracias Dani gracias profe chau gracias Dani nos vemos igualmente